¿Ya? Bien, muy buenos días, tengan todos ustedes, les damos la más cordial bienvenida a Crítica Constructiva. Primero, agradecer la presencia aquí del maestro Servando Galindo Ríos. Muy amable. Bienvenido. Muy buenos días, amigos. Estamos transmitiendo desde Atlisco, Puebla, Atlisco de las Flores, Atlisco, el mejor clima del mundo, Atlisco, Pueblo Mágico. Hoy transmitimos desde el kiosco estilo mudéjar de nuestra bella ciudad, Atlisco de las Flores. Así es, amigas y amigos, simpatizantes, militantes, habitantes de todo el Distrito 13 y desde luego 21 local y 13 federal. Y todos los que nos vengan, nos escuchan por esta plataforma, por estas redes sociales, queremos agradecerle al maestro Abacún Reyes Parra, que nuevamente nos invita para analizar, profundizar sobre lo que significan los escenarios de la vida social, cívica, pública y sobre todo la vida política, porque estamos ya ante el inminente inicio del calendario político electoral que iniciará el día de mañana, 4 de abril, de carácter federal. Y en la segunda quincena de abril, de carácter estatal, mi apreciado Abacún. Efectivamente, estamos desde el mejor clima del mundo, estamos en el dos veces heroico municipio de Atlisco para todo el mundo, porque estamos en las plataformas, estamos en las redes sociales y muy amable y muy gentil Marca Abacún en crítica constructiva. No, pues al contrario, me siento muy halagado de que otra vez podamos compartir este espacio que se denomina crítica constructiva. Y quiero agradecerles a esos más de 3 mil reproducciones en el programa de Hace 8 Días. Esperamos que este programa... Romper récord. Este, pues también sea de su agrado. Vamos a analizar, vamos a criticar positivamente, vamos a hacer un análisis más que nada de cómo está la situación, el escenario político aquí, en el municipio de Atlisco, en el distrito 21, con cabecera en Atlisco, y en el distrito 13, federal, electoral, que tiene también como cabecera a nuestro querido Atlisco. Así es, mi apreciable Abacún. Fíjate que, pues ya la... es arte y ciencia la política. Es arte porque es impredecible. Sí. En un segundo, cambian las cosas. Es la rueda de la fortuna. Sí. Los que están arriba, en medio, y hasta abajo, y los que se están, o nos estamos sosteniendo, con las uñas, ¿verdad? De la rueda de la fortuna. Así es. Así es. Entonces, por eso, tanto interés en los asuntos públicos y políticos, y sobre todo hoy en día que hay mayor competitividad en este proceso electoral del próximo domingo 6 de junio del 2021, que es el proceso históricamente más grande. Sí. Se renuevan 15 gubernaturas, 25 congresos de los estados, y 300 diputados de mayoría relativa, y 200 de representación popular. Más de 21 mil cargos de elección popular. Me apreciaba Abacún. Entonces, hay muchísima tela de dónde cortar. Así es. Quisiera que esta vez empezáramos. Hace ocho días nos tocó analizar mucho lo de la coalición Morena PT. Así es. Hubo... Hubo... Hubo grandes... grandes sorpresas. Juntos haremos historia. Hubo grandes sorpresas en donde Ariadna, allá la Camarillo, logra, se dice petista, y logra la candidatura por el PT. Y deja, deja en el camino, y hay que tener cuidado porque dejó en el camino al abogado y empresario, Domingo, este, Benjamín Minuti López Velarde. También deja en el camino al experimentado Héctor Jiménez Jiménez, diputado federal con licencia. Al desconocido Edmundo Pérez Escobedo, al diputado local con licencia Fernando Jara Vargas, y al, digo yo, al charro veterinario Nacho Aguilar. Por cierto, fíjate que hay un fenómeno que está sucediendo. Sí, me apreciaba Abacún. Los que antes estaban con Domingo, con Benjamín Minuti, vuelvo a equivocarme, con Benjamín Minuti, ahora están yendo a buscar tanto a Guillermo Velázquez como a Ariadna Ayala Camarillo. Tú sabes bien, mi apreciable Abacún, amigos que nos escuchan, amigos y amigas que nos escuchan, la política, política, por eso es arte, decía yo hace un momento, y es ciencia porque hay que analizarla descarnadamente. Claro. Hay que analizarla, ahora sí, hay que desnudar la terca y necia realidad. Sí. Y entonces en un primer escenario, en una primera aproximación de análisis, amigas y amigos, maestro Abacún, te quiero decir que las coaliciones pues están fundadas y motivadas en la ley electoral federal y en la ley estatal electoral. Así es. Entonces, de ahí, la razón jurídica está debidamente fundamentada, sustentada, la razón política, esa es donde se presenta la polémica y la controversia, porque va por México, analizando esa coalición, pues tenemos que está el Partido Revolucionario Institucional, que está el Partido de la Revolución Democrática y está el Partido Acción Nacional. Es decir, el aceite, la gasolina y el agua, increíblemente se mezclan y hacen un cóctel muy explosivo, pero que indudablemente eso reafirma la tesis política de los intelectuales, de los académicos, de los que nos dedicamos también al análisis de la ciencia política y de los escenarios políticos en México, del sistema de partidos políticos y decimos cómo es posible que un partido que se denomina centro, de centro, que es el Partido Revolucionario Institucional y que tiene como lema, mi apreciable Abacún, el nacionalismo revolucionario y la justicia social. Y cómo un partido de derecha, un partido conservador, ultraconservador y también ultraderechista, hay que analizarlo objetivamente. El yunque, el yunque, el muro, los caballeros de Colón, el DIAC, todo lo que significa la involución, o sea, lo contrario de la evolución. Entonces, es lo más retardatario, lo más reaccionario. Entonces, es un partido de derecha y de ultraderecha, o conservador y ultraconservador para nuestros amigos jóvenes que por primera vez van a acudir a las urnas, deben de conocer precisamente cuál es el fundamento que lo sustenta. Y el Partido de la Revolución Democrática, que es un partido que por su definición es un partido de ciudadanos, pero se define dentro del centro izquierda. Claro. Entonces, tenemos que aquí ya no hay causas, ya no hay ideologías. Ideales. Ya no hay principios. Ya no hay propuestas programáticas. Aquí se rompe todo. Y te quería decir, el Partido Revolucionario Institucional, amigas y amigos, sobre todo los jóvenes que van a participar por primera vez, es un partido que se fundó, ya como Partido Revolucionario Institucional, decíamos hace ocho días, en tiempos de Miguel Alemán Valdés, 1946, ¿verdad? Y tiene su abuelo y su bisabuelo, su papá y su abuelo, que es el Partido Nacional Revolucionario, que se fundó el 4 de marzo de 1929 por Plutarco Elías Calles, el jefe máximo que se convirtió. Y desde luego, Lázaro Cárdenas rompe con el callismo y convierte al Partido Nacional Revolucionario en el Partido de la Revolución Mexicana, 1938. Y el Partido Acción Nacional, que se funda en noviembre de 1939, como una reacción al proceso de expropiaciones y nacionalizaciones, dice, nos está llevando al socialismo. El general Lázaro Cárdenas, no, totalmente equivocado, ¿no? Equivocado. Estaba reivindicando el nacionalismo revolucionario y la justicia social. Así es. Y entonces, su lema, por eso es eso, ¿verdad? Nacionalismo, tiene esas dos columnas, el nacionalismo revolucionario y la justicia social. Y el pan, el bien común. Claro. Que viene de Santo Tomás de Aquino. Sí. Tú que eres filósofo. Sí. Inapreciable maestro, Abacún. Sí. Entonces, de ahí retoma Gómez Morín, que sí, era de los siete sabios. Manuel Gómez Morín. Manuel Gómez Morín, hay que recordarlo, de los siete sabios, estuvo con Porfirio Díaz, intelectual, académico. Así es. Fundador del pan, pues le puso, ¿no? Como buen intelectual, el bien común. El bien común. Y desde luego, el partido de la Revolución Democrática, que se fundó el 5 de mayo de 1989, que tiene, eh, democracia ya patria para todos. Es su lema. Democracia ya patria para todos. Es su lema. Así es. Entonces, date cuenta las tres diferencias. Sí, fíjate que ya se reflejó. El día miércoles, la maestra Ercilia Córdoba... Morán. Morán, hace una rueda de prensa aquí abajo en los portales, en el portal Hidalgo, en la chopería. Sí, sí. En la chopería. Sí, sí. Y llega el representante estatal del PRD, que es quien la postula a la Diputación Federal. Llega el representante de... Lo pongo así. Juan Carlos Limón. Y también es notoria la ausencia de Oscar Daza, que es el presidente del Comité Municipal del PAN. Oscar Daza es notoria su ausencia. Y al preguntarle a la maestra Ercilia Córdoba por qué no se presentó nadie del PAN, ella dice que a lo mejor era un mensaje subliminal el de que no se le va a apoyar. Entonces, aquí al parecer Oscar Daza está haciendo lo que quiere porque también es institucional. Si hay una alianza a nivel nacional, a nivel estatal, se debe reflejar. Él dice, argumenta a su favor que no lo invitaron. Pero también dice que él va a luchar por el voto panista, por incrementar el voto panista. Y desde ahí empiezan las diferencias. Entonces, ¿va a apoyar a la alianza, digamos la triple alianza, o va a jugar por su lado? Porque hay que recordar que ese dijo en su momento a Rogelio Flores Mejía que al verse derrotado por sus propios compañeros, apoya a Eleazar Pérez Sánchez. Y bueno, esto fue sabido en su momento, nunca se le pudo comprobar, pero siempre estuvo en el rumor de que Rogelio iba a apoyar, apoyó a Eleazar en su momento para derrotar a Jorge Gutiérrez en la externa, porque Jorge Gutiérrez lo había derrotado a Rogelio Flores en la interna. Entonces, ya empezaron mal, porque mira, el día de mañana empiezan ya las campañas políticas federales. Ercilia Córdoba va a empezar a las ocho y media de la mañana con una pinta en una barda. Y después, más tarde, a las doce del día, viene en caravana una marcha al Zócalo, donde va a ser un evento cultural, político. También hará un evento en Izucar de Matamoros y otro en Santa Clara o Coyucan. Entonces, mira, yo quiero decirte que la cosa ya se está poniendo ya en su momento. También quien inicia, según él, ya su campaña con una rueda de prensa, este señor que se llama, su nombre completo es Mario Miguel Cubillas Carrillo, pero pues nada más se hace llamar... Es al revés, Carrillo Cubillas. Carrillo Cubillas, perdón. Nada más se hace llamar Miguel Carrillo. Entonces, yo si empiezo en Luna Canela, el día de mañana va a estar en Luna Canela a las nueve de la mañana para los que han sido invitados. No sé si será puerta cerrada porque no me dieron por menores. Hay un amigo periodista que me hizo favor de invitarme, se llama Roberto González Ariza, todos lo conocemos como Roberto Ariza o El Pollo. El Pollo me hizo favor de invitarme para mañana a las nueve de la mañana en Luna Canela. Va a estar este Miguel Carrillo para dar a conocer su candidatura, pero bueno, se va a llevar algunas sorpresas todavía falta. ¿Cómo ves que empecemos a desglosar? Vamos a desmenuzar. A desmenuzar. Vamos a definir y explicar cada uno de los escenarios que nos has reflexionado, que nos has analizado en esta reflexión, en esta exposición, mi apreciable maestro Abacún. Sí. Y para todos los que nos ven y nos escuchan, el Distrito 13 Federal y 21 Local, con cabecera en el dos veces heroico municipio de Atlixco, pues ese escenario, como en todo el país, Abacún. Entonces, es muy cierto lo que dices. Las coaliciones son válidas porque se hicieron con antelación. Desde el mes de diciembre se hizo un convenio y se formaron dos coaliciones. Hay que explicarle eso primero. La coalición va por México, que la integran los partidos políticos nacionales, el Partido Acción Nacional, el Partido Revolucionario Institucional y el Partido de la Revolución Democrática. Los menciono por orden histórico. De aparición. De aparición en la boleta. Esta coalición, pues ya lo dijimos, realmente hasta sus lemas que lo sustentan son diferentes, ¿no? Sí. Nacionalismo revolucionario y justicia social. Bien común y democracia ya patria para todos. Claro. O sea, hay una diferencia de concepciones y prácticas políticas. Pero, ¿qué es lo que quieren? ¿Qué es lo que buscan? El fondo. Quieren descarrilar al proceso y al proyecto de la cuarta transformación. Así es. Que encabeza el licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. Y aquí en Puebla, la encabeza el gobernador, el licenciado Luis Miguel Jerónimo Barbosa Huerta. Y 48, como dijimos hace ocho días, presidencias municipales, las más importantes, por ejemplo, del Estado, las más numerosas electoralmente, que gobierna, juntos haremos historia. Así es. La otra coalición, que ahora está formada por el Partido Movimiento de Regeneración Nacional Morena, el Partido del Trabajo, y en algunos otros distritos, por el Verde Ecologista. En algunos. En Atlixco no. En Atlixco no. Pues identifiquen plenamente que este escenario está de esta manera para la coalición Va por México. Sí. Y la otra coalición es, juntos haremos historia, que la forman Morena, el PT, y en algunos distritos y municipios, el Verde Ecologista. El Verde Ecologista. Específicamente nos vamos a detener a lo que has señalado, mi apreciable Abacón. Y es que aquí en Atlixco, por la propia naturaleza, quienes somos originarios y vecinos de aquí, y nos gusta analizar la realidad, sobre todo la realidad política, y sobre todo ahora en la coyuntura electoral en la que estamos, del 2021, mi apreciable Abacón, tenemos que llegar a la definición y a la explicación de que es increíble, porque los verdaderos panistas de aquí, don Ángel Fernández, ya falleció en paz descanse. Don Pepe Huerta. Don Pepe Huerta. Julio Ramírez. Julio Ramírez. Esos, yo me acuerdo, cuando, en 1970, hago un paréntesis, en 1979, participamos por primera vez la izquierda, con el Partido Comunista Mexicano, y yo fui el comisionado distrital electoral. Así es, así es. Y, pobrecitos, ¿verdad?, me decían, ahora, maestro Servando, écheles usted, ¿no? Y ahora están con el PRI, lastimosamente, y con una de las organizaciones, que yo la respeto, como debemos respetarnos todos, los mexicanos, Antocha Campesina, que se fundó en 1974, muy poca gente sabe su historia, ¿no? Sí, hay libros escritos. Fue impulsada por el papá de los Salinas de Gortari, don Raúl Salinas de Gortari, secretario de Comercio en ese tiempo, en 1974. Incluso se denominan el Grupo Bolchevique, ¿verdad?, en la Universidad de Texcoco, la Universidad Agraria, donde emergen o salen egresados, ingenieros agrónomos, Chapingo. Entonces, para que todos sepan, y sobre todo los jóvenes, ¿no? Entonces es realmente, en teoría, ¿verdad?, que no se puede, no se puede creer esto. Y lo que estás diciendo, la lucha interna, ¿verdad? Voy a empezar a decir nombres, ¿cómo se están conformando? Mira, en Puebla se dice que Rocío García Olmedo va a buscar una regiduría de mayoría proporcional. Es decir, ella quedaría en los primeros lugares, se gane o se pierda, ella asegura. Pero, ¿cuál es el trasfondo en Rocío García Olmedo? Hay que recordar que cuatro veces ha sido diputada. Tres veces diputada local y una vez diputada federal. Y regidora, y regidora del Ayuntamiento de Puebla. Y ella es originaria de Tehuacán. Sí. Entonces, mira, el punto es que ella, en este momento, se convierte en algo bien importante para la, esta, tiene su estructura aquí en Atlixco, tiene sus conocidos, pero ¿qué es lo que pretende? Además, si ella quedase como regidora de mayoría proporcional, ella se prepararía para el 2024, en donde ya se puede reelegir y ahí buscaría la presidencia municipal de Atlixco. Es la expectativa y es la perspectiva. Cantada. Cantada, cantada. Esa está cantada. Pero, también, ahí le está haciendo contrapeso el joven político Miguel Ángel Ordóñez Ramírez, hijo de aquel que fue presidente, Miguel Ángel Ordóñez Rosales. Sustituto. Presidente. Presidente sustituto cuando fallece de don Pepe Domínguez. Así es. Bien, entonces, pues, ahí están todavía disputándose esa... Es actual regidor. Sí, es actual regidor. Él buscaría una reelección. Pues vamos a llamar reelección porque a la gente le dice continuidad para no... O segundo periodo, dice. Sí, o segundo periodo. No, es reelección, es reelección. Realmente es una reelección, ¿no? Acuérdate que por eso luchó la revolución. Sí, su propio efectivo no reelección. Bien, entonces, ahí está por parte del PRI, pero también está Alba Córdoba Campos. Sí. Que sería por la... Sobrina de la profesora. Sobrina de la profesora y sería de antorcha campesina. Bien, o antorchistas, ahora se llaman la organización antorchista, ya así se manejan más. Pues son antorcha campesina, antorcha popular, antorcha magisterial. Antorcha magisterial, sí. Así es. Tiene sus diferentes. Bien, si tú quieres... Vamos a comenzar por desmenuzar la planilla. Mira, ¿qué observamos y qué nos consta? Pues simple y sencillamente, amigas y amigos, repito de nuevo, sobre todo los jóvenes, va por México, pues de antemano, siento yo, en mi opinión personal y en mi análisis objetivo e imparcial, que está derrotada de antemano ética, estética y moralmente. Pero como en política, lo ético, lo ético, lo ético y lo moral, nos lo pasamos por el arco del triunfo, entonces quieren descarrilar a la cuarta transformación. Sí. Y acá, pues quieren que no les gane el movimiento de regeneración nacional, en alianza con el Partido del Trabajo. Sí. Independientemente de quien sea la candidata o el candidato, y aquí te quiero acotar, la doctora Ariadna Ayala Camarillo, pues no está todavía segura, el proceso todavía no termina. Todavía seguimos siendo aspirantes hasta que haya una resolución, tanto de la Comisión Nacional, no hay dictámenes, no hay dictámenes. Y ya muchos ya interpusimos recursos para salvaguardar nuestros derechos de votar y ser votados. Entonces, centrándonos en la planilla de la coalición Va por México, bueno, pues la licenciada en Derecho, destacada, hay que reconocerlo, destacada, Rocío García Olmedo, aunque es originaria de Tehuacán, vino muy pequeña aquí a Atrisco, y pues ya prácticamente es atrisquense, ¿no? Sí. Entonces, pues indudablemente que ella tiene una carrera política y dentro de la administración pública muy amplia, muy reconocida, y además mucha participación, incluso sacaron la estadística. Que ella es la más alta. En el Congreso del Estado, y fue la que más iniciativas presentó. Más, más de 30. Las que más puntos de acuerdo y la que más intervenciones realizó. Sí, se los bailó a todos, el nivel del Congreso local es bajísimo. Bajísimo. Imagínate, nuestra representante de Atrisco, Guadalupe Muziño, en su primera intervención, quedó destrozada por la prensa estatal al empezar saludando, Honorable Congreso de la Unión, no sabía ni dónde estaba ubicada la señora diputada, con todo el respeto que se merece, pero ahí, de ahí la prensa poblana la empezó a atacar y atacar y atacar, y bueno, ahora quiere también una reelección. Y dice que ya se puso a estudiar y que ya terminó la carrera de ciencias políticas. Qué bueno, qué bueno, ¿no? Sí, la conocemos y le mandamos un saludo fraternal. Pero así debajo está el nivel de discusión. Sí. Lo mismo pasa en el Cabildo de Atrisco. Así es. El Cabildo de Atrisco actualmente tiene uno de los niveles más bajos de discusión. Y de debate. De debate, a eso me refiero. Y de presentar iniciativas, porque también se presenta. Y de presentar iniciativas, porque, bueno, usted ha visto a los cabildos públicos, nada más. Y abiertos. Abiertos, a favor, en contra, abstención, porque no se atreven ni a decir en contra. A favor, a favor, abstención, abstención. Así se le han pasado la mayoría de los regidores de Atrisco actualmente. Sí, es lastimoso. Entonces, Rocío García Olmedo puede elevar. Enriquecer. Enriquecer. El debate. El debate en el Cabildo. Y el conocimiento sobre la ley orgánica. Y el conocimiento sobre la ley orgánica. La licenciada Rocío, pues, es la que mejor preparación tiene. La que mejor práctica tiene. Indudablemente que, pues, enriquecería muchísimo al órgano máximo de gobierno. Claro. El Cabildo. Entonces, el resto de la composición, por lo que hemos escuchado y lo que tú estás aquí describiendo, pues, indudablemente que son personas que vienen de una formación política, por ejemplo, los de Antioquia Campesina, que según están muy ideologizados, ¿verdad? Incluso se dice, bueno, te repito, se denominaban o se denominan bolcheviques, ¿verdad? Porque según ellos dicen, su líder nacional, que es partidario del socialismo, ¿no? Pero además, este, aquí les Córdoba, Morán, originario del municipio de Tecomatlán, de la Baja Mixteca, del Alta Mixteca. Todavía les da clases de marxismo, de materialismo dialéctico. Sí, todavía los... Tiene un programa en el canal, creo que siete. Y este, se preparan los cuadros, los preparan a los cuadros, tanto en oratoria, o sea, se saben expresar... Formación política. Formación política. Así es. Eso hay que decirlo, ¿no? Es muy importante. En la formación política, porque mira, el PAN no tiene cuadros. El PRI... No se sabe ni sus estatutos, ni su declaración de principios. Una vez, me dice un amigo, dice, le preguntamos al doctor Salvador, ¿por qué no les dan oportunidad a los jóvenes? Dime, ¿qué joven está preparado? Y no le supieron contestar. Qué lastimoso. Es lastimoso lo que ha pasado. Bien, vamos a ver la planilla, algunos nombres. Pero los que has mencionado, pues la más preparada es la que viene del Partido Revolucional. Mira, la planilla de regidores de la Alianza Va por México, que encabeza Guillermo Velázquez, se va despejando y dicen que quedaría en la planilla la abogada María de Jesús Rosales Rueda, que es la actual síndico. También busca la reelección, pero ahí tiene una contraparte que se llama la abogada Brenda Elguéa Sanela, que también es de amplia preparación. Y bueno, en estos recovecos de la política, a lo mejor puede que esta se invita Brenda Elguéa Sanela. Nada más recordarle a nuestro público que nos ve y nos escucha, la síndico es muy importante. Sí, porque tiene un doble papel. Es la representante del pueblo ante el órgano máximo del gobierno y es la representante del órgano máximo ante toda la sociedad y todos los poderes públicos. Sí, es la representante del pueblo. Tanto el poder público judicial, legislativo y ejecutivo, tanto estatal como federal. Mira, la abogada María de Jesús, la síndico, rescató una casa que parecía una residencia ahí entre la Flores Magón y la Revolución y ahora ahí está la sindicatura. Ahí se la expropió a favor de utilidad pública. Sí, así es. Entonces, también está siguiendo a un exíndico que se apropió de unos terrenos indebidamente y lo va a exhibir. Son de esos panistas que ya no encontraron más hueco en el pan y se fueron a Morena. Ah, para qué. Porque también son de esos que hay andando de aquí para allá. Son advenedizos. Son advenedizos. Mira, también se encuentra dentro de la planilla de regidores el abogado Alberto Damián Arenas de San Diego, Acapulco. Pero también lo va a acompañar el licenciado José Espinosa, que se desempeñaba como jefe de adquisiciones en la actual administración. Sí, sí, lo conocemos. Renunció y bueno, ahora se publicita en un video que dice que ama a Atlixco desde joven, desde niño, porque ahora resulta que todos amamos a Atlixco. Entonces, bueno, es algo que nos hacía falta. Pero aquí te acoto. ¿Cuándo lucharon por las amas de casa? ¿Cuándo lucharon por las colonias? ¿Cuándo lucharon contra las formas atrasadas de gobernar? ¿Cuándo lucharon contra la falta de libertades políticas, la falta de democracia? ¿Cuándo lucharon contra el autoritarismo? No, nunca. No. Nunca. Por eso decimos que son advenedizos, oportunistas, ¿verdad? Y bueno. Y desde luego, pues, respetamos que tengan ahora la intención de participar en la vida pública y política de nuestro querido Dos Vez Ceroico, municipio de Atlixco. Sí. Pero la verdad, si tú haces un repaso exhaustivo, pocos son los que realmente son verdaderos personas o ciudadanos que quieren Atlixco y que aman Atlixco y que han luchado por Atlixco. Porque es muy distinto, ¿verdad? De que queremos, pues queremos todos, hasta ser presidente de la república, gobernador, senadores, diputados, regidores, síndicos. Pero la otra es que nos debe de acompañar la consecuencia, ¿no? La coherencia, mi apreciable Abacón. Entonces, todo eso, amigos, sobre todo jóvenes, hay que analizarlo profundamente. Porque no se trata, necesitamos, mira, tú te acuerdas, ¿no? Cuando yo fui regidor de la izquierda histórica, del 84 al 87, y la primera sesión ordinaria, porque la primera fue la especial donde tomamos protesta, posesión y protesta, en el antiguo cine La Fragua, que ya daremos otros programas para eso, si me lo permites, mi apreciable Abacón. Pues, este, nos encerramos ahí donde es el privado de la presidencia, dice el doctor Samuel Franco Martínez, en paz descanso. Este, le digo, no, le digo, yo traje invitados de las colonias, vienen de las diferentes colonias de Atlixco y de las juntas auxiliares, porque son cabildos abiertos y públicos, así lo dice la ley orgánica. Solamente cuando se afecta la moral del pueblo, es cuando son privados. No, 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 dice, aquí así se acostumbra, le digo, no, 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 no es que se acostumbre, la ley no está a discusión, la ley se aplica, señor presidente. Así es. Y ahí fue el primer encontronazo. Y afortunadamente un debate, ahí todavía viven algunos, ¿no? Sí, sí. A este Ordoñez, que era síndico, le consta el debate profundo. Bueno, una vez hasta que acabamos como a las 3, 4 de la mañana. Sí, así es. Entonces. Cuando hay nivel de debate, se amanece uno. Y hoy en día, pues es lastimoso, pocos son los que intervienen, ¿verdad? Sí. Pocos son los que tienen conocimiento de la ley orgánica, y pocos son los que tienen formación ideológico-política para defender con argumentos, con razonamientos, el debate, ¿no? Entonces, todo este análisis que estás haciendo es propicio, es pertinente. Sí, porque se debe hacer, mira, el profesor Miguel Vázquez, era subdirector de la escuela Isaco Choterena, no sé si continúe ahí, siempre fue regidor también, y su sueño ha sido ser diputado. Sí. Se anotó para diputado, pero el comité directivo municipal que encabeza Oscar Daza, lo propone, lo propone para regidor. Fue director del acorde, es un profesor conocido, pero sigue siendo de los mismos, de los mismos y de los mismos. Entonces, ahí el comité Oscar Daza, que preside este comité, tuvo la oportunidad de proponer una cara nueva, de proponer un cuadro nuevo y no quedarse con los mismos de siempre. Entonces, viene después de dos, tres periodos, ha reservado algunos cambios y modificaciones de última hora, ellos quieren saber cómo se está desenvolviendo la contraparte que sería Morena, Movimiento de Regeneración Nacional. Pero aquí déjame decirte que hay un dato muy curioso, mira, Rogelio Flores Mejía se registra para diputado local de mayoría, pero también se registra para diputado de mayoría, de plurinominal de mayoría, ¿no? Relativa o plurinominal que es en los diputados. Pero también registra a su esposa, Rocío Martínez, como aspirante a la regiduría. Entonces, imagínate, Rocío Martínez Cervantes, su esposa, como regidora. Entonces, ahí hizo una jugada de pizarrón. Aparentemente. Sí, porque dice, bueno, si no me toca ninguna diputación... Pero meto a mi esposa. Meto a mi esposa de regidora y no hay problema. Hoy, Rogelio Flores Mejía está impugnando la decisión de su partido... De la coalición. De la coalición, perdón, de la coalición que cayó en favor de Rodrigo Rodríguez Flores. Entonces, está impugnando, pero más que impugnando, está haciendo presión... Sí, presión interna. Para que Rocío Martínez Cervantes quede ubicada como regidora. Así es. Entonces, ahí, Rocío Martínez no tiene ninguna trayectoria política. Absolutamente no. No es posible que Rogelio Flores, sintiéndose un ideólogo de la política, su licenciatura es en ciencias políticas, ha sido cónsul de México en Oxnard, California, ha sido diputado federal, se la sabe, fue de los primeros beneficiados cuando Atlisco... El neopanismo es neopanista. Atlisco se convirtió en el bastión panista del estado de Puebla. Es neopanista y... Fue de los primeros en usufructuar el poder. Así es. Acuérdate que en su primera, cuando fue legislador federal, se compra un gran marquís. Sí. Hay que decir, su origen es del mercado. Sí, claro que sí. Yo lo he dicho, yo lo conocí como un modesto... Un pescadero, le decía. Un modesto vendedor de pescado. Así es. Y hoy trata la regiduría como si fuera de su propiedad, queriéndose la heredar a su esposa. Es increíble. Eso no se puede admitir. Para nada. Ahora, mira, él pide licencia. Si él, ahí lo vamos a ver, si él regresa inmediatamente, es que nada más vino y como que buscó y se regresa a seguir sentaviando. Si él realmente quisiera apoyar a su partido y a la alianza, él debería quedarse con licencia hasta el día de la elección. Finalice el proceso electoral. Tiene que ser congruentes. Así es. No nos podemos ver sentaviando y sentaviando. O sea, que ya de plano... El pueblo de México rechazó eso el pasado 1 de julio del 2018. Sí. Ya basta de la mafia del poder. Ya basta de los oportunistas, advenedizos. Ya basta del nepotismo. Ya basta de mentir, de engañar y de falsear. Ya basta de traicionar las verdaderas causas nobles y justas del pueblo de México, del pueblo de Puebla y del pueblo de Atrisco. Así es. Así es de que lo que estás reflexionando, maestro Abacún, para todos nuestros amigas y amigos que nos ven y nos escuchan a través de esta importante plataforma y de esta importante columna que se llama... Crítica Constructiva. Pues precisamente tenemos que repensar, tenemos que profundizar en desnudar los escenarios y la realidad. Y esta realidad, en una conclusión, mi apreciable Abacún, si me lo permites, es que la coalición Va por México cumplió con los requisitos que marca la ley federal electoral, la ley estatal electoral y la constitución. Por eso está constituida y por eso están realizando todos estos forcejeos, todas estas tensiones, que son propias de la vida interna de los partidos, de cada uno de los partidos. Así es. Y más de la coalición. Pero lo que sí no se vale y no se debe de admitir, sobre todo, repito, a los jóvenes, porque cuánto talento hay aquí en Atrisco. Sí. Cuánta capacidad. Hay jóvenes profesionales muy competitivos que harían un estupendo cabildo en cualquiera de los partidos políticos. Sí. Mi apreciable Abacún. ¿Y para qué estamos aquí apartándole lugar a la familia? ¿Para qué le estamos apartando lugar a nuestros compadres, amigos? Debemos de romper con el amiguismo, debemos romper con el compadrasgo, debemos romper con el nepotismo, como en el caso de, ahora, de Morena, ¿verdad? Que también ahí se están infiltrando. Y tenemos que romper con estas inercias que en nada enriquecen la vida pública del país. Sí. En nada se consolidan las libertades democráticas y políticas que están consagradas en nuestra máxima tarta magna, que es la Constitución. Porque, y desde luego, en la conclusión a la que llegas, mi apreciable Abacún, en nada ayuda a nuestro dos veces heroico y queridísimo Atlisco, los que somos originales y vecinos de acá, y que nos las hemos jugado siempre, en nada ayuda a la democratización de la vida municipal y a la inversión productiva. Que es lo que queremos, no queremos ganar, creo que ahora les pagan de dieta 35 mil, ¿no? Si está entre 30 y 40, para no, para no. Entonces, pues imagínate, más que un tiempo completo de la universidad, que nos tenemos que hacer un examen de oposición. Sí. Entonces, yo cuando entré de regidor, nueve mil pesos de ese entonces, ¿no? Había, había distingo, había distinciones. A los regidores de oposición, menos, menos. Bueno, a don Julio Ramírez le pagaban mil pesos. Sí. Fue el primer, del PAN, ¿no? Bueno, ese fue, acuérdate que el primer regidor que me tocó junto con él, que entramos como regidores de representación, fue Moya. Moya. El papá del actual. Sí, Moya, Moya, sí. Que son de Querétaro, ¿eh? Sí. Y este, pero muy buen, era bueno para el debate, hay que reconocerlo. Muy, venía muy bien ideologizado, venía muy bien preparado, y pues ahí se hacía un debate muy importante, ¿verdad? Ahí interveníamos a cada momento. Mira, antes. Y bueno, eso, quiero. Como precedente, quiero. Y lo que estás diciendo, mi abajón, sí tenemos que pugnar porque tengamos un órgano de gobierno máximo. De calidad. De calidad y que verdaderamente piense y actúe a favor de Atlixco. Así es. Voy a tratar dos puntos que quiero ver si los compartimos. uno de la encuesta y otro de las impugnaciones para finalizar. Con mucho gusto. Mira, en la encuesta por conocimiento, Rogelio Flores se fue hasta el cuarto lugar. O sea, los jóvenes ya no lo conocen. No lo conocen. Ya no lo conocen. Él está creyendo. Mira, en esos cabildos que se hicieron por internet, que se están haciendo por internet, se pone atrás a la Virgencita de Guadalupe. Y se le olvida que lo de Dios a Dios y lo del César al César. Sí. Además, sale con una imagen. Es violatorio de la ley. Sale con una imagen así, dices, Dios mío, ¿dónde se quedó este señor? Es un retrógrada. Porque como... Es un reaccionario. Como... 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 Regidor. No puede hacer eso. No, está violando la ley, el 130 constitucional. Bueno, luego, en intención del voto, te voy a decir, en esta encuesta, Celso Ángel Ramírez... Sí, lo conozco. Llevó el primer lugar... Líder transportista, ...en intención del voto. Líder transportista, ¿no? Creo. Y... No es el que estaba en Bienestar acá en Atlixco. Ajá, sí, sí, sí lo conozco. Luego, Rodrigo Rodríguez. Después de Rodrigo Rodríguez... Y de Ángel Ramírez, ¿no? Julieta, exacto, Julieta Camacho. Julieta Camacho, Alejandro Martínez, y se fue hasta el quinto, Rogelio Flores. Solo superó a Miguel Vázquez, y a Luis Antonio Sánchez. Uy, Sí, entonces, pues, está impugnando, para presionar, ¿no? Para ganar... Sí, es una presión interna. Es una presión interna. En su partido, y para que a su vez, en la coalición. En la coalición, para que su esposa, a Rocío Martínez, amarre la regiduría. Así. Entonces, pero quiero dar a conocer que, bueno, si no, fue Celso Ángel Ramírez, el mejor posicionado, es Rodrigo Rodríguez, y sigue... Celso, Celso Ramírez. Celso Ramírez, Celso Ángel, perdón. los dos, tiene los dos nombres, de su papá. Sí, el de su papá. Muy, le mandamos un saludo al abogado, a toda la familia de abogados, Ángel Ramírez, Liborio Ramírez, todos ellos abogados. Entonces, Rodrigo Rodríguez quedaría en primer lugar, Julieta Camacho en segundo, pero Alejandro Martínez se va al tercero, y Rogelio Flores sería hasta el cuarto lugar. bien, ahora vamos con las impugnaciones. Ahí ya le enteré de cómo van las encuestas. Sí, y cómo está el escenario político, Cómo está el escenario político. Para el proceso electoral. Yo creo que ahorita ya se empieza a calentar. Ya la pervescencia. Ya va a haber muchas sorpresas. Así es. Van a cambiar de un día para otro, como tú bien dices, en política no hay nada escrito, y pareciera una rueda de la fortuna, los que están arriba, aparecen en medio, y luego abajo. Y los que están, en las uñas. Así es. En el último. Sí. Todavía hay una esperanza. Bien, tenemos a Marta Latriz de León, que impugna. Sí, una buena amiga y compañera mía. Sí, le mandamos un saludo. Saludo, doctora. Sí, muy trabajadora en el Atlix Cayotonti, le gusta mucho la cultura. Así es. Y también. Viene de una familia también, de defensa de las bellas tradiciones. Sí, de nuestro país. de nuestro Atlixco. Nuestro Atlixco. Y este, también impugna a Rogelio Flores Mejía, y algo me dice que también está impugnando, Servando Galindo Ríos. Tu servidor. Sí, amigas y amigos, miren, para mí lo más importante, lo esencial, lo fundamental, es la unidad del movimiento de regeneración nacional. Para mí, lo más importante, es lo más por lo menos. Lo menos es lo individual. A mí lo que me interesa, es que Atlixco lo gane, el movimiento de regeneración nacional, la coalición, juntos haremos historia, amigos jóvenes sobre todo, el 34% del electorado, y de la población, sector mayoritario, me interesa que gane. ¿Por qué? Porque queremos profundizar la democratización de la vida del municipio. Queremos que los cabildos, aunque sean virtuales por la pandemia, y la emergencia sanitaria, se les dé una amplia difusión. Claro. Se les dé una amplia promoción, y se utilicen los tradicionales medios masivos de comunicación, y se utilicen todas las plataformas, y todas las redes sociales, para que se dé un amplio, una amplia información, un amplio conocimiento, del contenido temático, del orden del día, de todo lo que se debate. Sí. Porque es de interés público, social, profesional, y en todos los aspectos, de cómo se está manejando la administración pública municipal, y su gobierno. Así es. Porque hay muchas conductas indebidas. Entonces, su servidor, Servando Galiendo Ríos, está por la unidad, por la inclusión, por cerrar filas, con el proceso y el proyecto. Todo con Morena. Todo con Morena. Juntos haremos. Y si no nos toca, vamos a estar con Morena, y juntos haremos historia. Vamos a trabajar intensamente, por la unidad, por la inclusión, mi aprecio. Pero la impugnación. Desde luego, yo estoy reivindicando la dignidad humana y la dignidad de militante morenista. Sí. Porque simple y sencillamente que nos quieran imponer una decisión de opacidad, de ocultamiento, de un proceso, de un partido que tiene como principios no mentir, no traicionar y no robar, pues tenemos que exigirle a nuestros órganos de dirección, los que tienen la personalidad y el interés jurídico, Mario Delgado Carrillo y Citlaly Hernández Mora, la Comisión Nacional de Elecciones, la Comisión de Encuestas y la Comisión de Honor y Justicia, tenemos que exigirles que haya transparencia y lo más importante, que se respeten los principios constitucionales que están por encima de los partidos. A ver. ¿Qué es la certeza, la imparcialidad, la objetividad, la transparencia, la legalidad y la legitimidad? Y no lo está viendo en este proceso interno. A ver, Servando, pero mira, Mario Miguel Carrillo Cubillas, se supone que te gana la encuesta, cuando es un perfecto desconocido. No sé dónde está, que me la demuestre. Por eso, pero es como lo nombran, si tenía que haber una encuesta, entonces, ¿quién está mintiendo? Se sube estrados, la lista nacional, y bueno, nadie la firma, nadie la firma. Ni sello, ni firma. Ni sello, ni firma, eso es... La firma un representante legal, dicen ellos. Eso tiene informalidad, es antiinstitucional, no hay nada oficial, y ya mañana él va a hacer su rueda de prensa en luna canela. Pues cae en una ilegalidad. Si se autodenomina candidato... ¿Dónde está su dictamen? Es una ilegalidad y es peor, ¿verdad? Y él lo sabe, porque dice que es doctor, ¿no? Que es doctor en ingeniería. Entonces, sus asesores le deben de decir, él no se registró, a mí me consta que no se registró para el distrito 13. Oye, y es cierto... Se registró para el distrito 10, pero se equivocó porque ahí es mujer. Sí, otra vez, otro equivocado. O sea, no leen bien las letras chiquitas, como dices. Sí. No leen bien ni la convocatoria, no leen bien los estatutos y no leen bien la ley estatal electoral, la ley federal electoral y la constitución que es la que nos rige. Pues mira, Roberto Ariza, el pollo, me invita para mañana a las 9 en Luna Canela, ahí va a estar este señor, ingeniero, Mario Miguel Carrillo Cubillas. Tiene derecho a hacer lo que él quiera, en Luna Canela. Menos nombrarse candidato, por Morena, y por Juntos haremos historia. se nombra candidato, viola la ley. Cae en una ilegalidad. Pero si entonces... ¿Por qué? Porque se han interpuesto 249 juicios para salvaguardar los derechos de votar y ser votado dentro de Morena, lo estoy diciendo, dentro de Morena. Yo sé que tú eres... Y este distrito 13, mi apreciable Abacú, este distrito 13 con cabecera en el 2B, ceroy con municipio de Atlixco, que abarca 21 municipios, 13 de la zona de la Baja Mixteca, que es Izúcar de Matamoros, y 8 de la zona de Atlixco, yo los he recorrido todos, más de dos meses, les di cuatro vueltas, fui al lugar de los hechos, y hasta me llamaron de la Comisión de Empuestas, y entonces... Baste bien, baste adelante, es ampliamente aceptado, y de momento, en los últimos 15 días, nos sacan a este amigo, que yo ni lo conozco, la verdad. Pues yo tampoco, nunca lo he visto en mi vida, Mario Miguel Carrillo Cubillas, llevo 33 años, 34 de periodista, conozco a los protagonistas de la política en Atlixco. Entonces yo ayer acudí, amigas y amigos, acudí a la ciudad de Los Palacios, a la quinta ciudad más importante del mundo, por su producto interno bruto, por su cultura, por su ciencia, por su arte. ¿Y qué pasó? Y fui a interponer mi recurso, mi juicio, un juicio a favor de salvaguardar mis derechos constitucionales de certeza. ¿Sí? De certeza. No hay certeza en el proceso interno, lastimosamente. No. A pesar de que hay gente muy avesada, hay gente muy preparada en mi partido, Movimiento de Regeneración Nacional, pero este proceso interno, desaseado, desafortunadamente, hay que decirlo. Mucho desaseo. La mejor crítica, mi apreciado, es la autocrítica. Claro. Y tenemos que autocriticarnos de que quienes estamos por no mentir, no robar y no traicionar, estamos mintiendo, estamos traicionando a los principios universales de la democracia, la justicia, la libertad y desde luego la democracia. Y aquí en Puebla se habló de una venta de postulaciones. Sí, muchísimas cosas lastimosas. Aquí en Puebla tomaron las oficinas, están tomadas. las de México también. Entonces, y quieren hacer una marcha desde, en mi caso del distrito, pero mira, quieren realizar, yo tuve que ir cuatro veces, compañeras y compañeros, déjenme agotar el recurso de la razón. Pero mira, Cervando, a veces la prudencia, la tolerancia se revierte. Andrés Manuel López Obrador, ¿cuántas veces tomó la ciudad? Ciudad de México, ¿cuántas marchas hizo? ¿Cuántas veces cerró carreteras? Y ahora no son capaces la gente de Morena, la gente de Izquierda, está quejándose de que les engañaron. Están imponiendo. Y no son capaces de cerrar las carreteras, la federal y la pista del sur del estado de Puebla. Tú sabes y cuántas veces porque realizamos muchas marchas. Vamos a tomar autobuses de Puebla para traerlos acá y regresar. ¿Cuántas veces lo hicimos? Sí, mira, hay mucho descontento, hay mucha inconformidad y hay mucha protesta. Y yo les fui a decir, compañeros, militantes de Morena, vamos a esperarnos al veredicto jurídico. ¿Tú para cuándo crees que haya ya definiciones? ¿Lunes o miércoles a más tardar? ¿Lunes 5 de abril o miércoles, que sería 6, 7 de abril? A mí me interesa mucho porque... Afortunadamente, el derecho electoral es rápido. Nuestros seguidores tienen que saber una respuesta. Sí, la respuesta concreta es el lunes 5 o miércoles 7. Si se da inmediatamente y me favorece, me favorece. Pues hacemos otro de aquí 8 días para ver. Me favorece el recurso que interpuse. Pues se tiene que favorecer porque todo está a tu favor. Estoy seguro de que voy a ganar. El equipo de abogados que consulté que me dice que sí, que aunque no tiene sello, aunque no tiene firma, se hizo público. Así es. Es un evento que se hizo público el subir a estrados la lista nacional. Ya con eso era suficiente. Y ya cumplimos el requisito. Claro. De solicitar salvaguardar nuestros derechos. Dentro del tiempo y forma. Tiempo y forma, así es. Bien, pues mi querido Servando, el tiempo se agota. Sí, yo te agradezco. Te agradezco. Mira, con esta vista panorámica de la casa de la audiencia. Excelente. Aquí se ve muy claramente. Excelentes escenarios tenemos en el centro histórico. Les agradecemos a todas las personas que hoy nos siguieron para que estén pendientes cada 8 días los sábados a las 10 de la mañana vamos a estar en crítica constructiva en hechos de Atlixco. Primero pasa la licenciada Esmeralda Gradas Falcón con obsesiva creación y obstinada, perdón, obstinada creación y luego pues tiene usted crítica constructiva y le voy a pedir a Servando con mucho gusto maestro hasta ver si queda o no queda su impugnación y bueno y se hace justicia, ¿no? Que quede claro si me permites 10 segundos que quede claro amigas y amigos no hay candidato todavía legal ni oficial ¿verdad? No hay ni para presidente municipal no, no hay o sea que Ariadna todavía no es candidata todavía no es candidata no, no, no es va impugnada a fuerza yo quiero la unidad quiero la inclusión sino impugné para defender la dignidad humana y la dignidad de los morenistas no a la imposición de los virreyes También quiero que quede claro que este señor ingeniero Mario Miguel Carrillo Cubillas tiene todo el derecho de hacer lo que él guste o sea no estamos contra sus derechos electorales Incluso lo emplazo desde aquí a que venga tu próximo programa y podamos debatir ¿verdad? Bueno pues entre amigos si dice que es de morena pues vamos a debatir entre morenistas ¿verdad? la razón jurídica la razón política y las razones que cada uno tenemos para ser los representantes populares del distrito 13 con cabecera lo emplazo a un debate racional inteligente de conocimientos aquí en tu tribuna si me lo permites claro que sí que es crítica constructiva y hechos vamos a hablar con Roberto Ariza con el pollo porque él es el que le está manejando la situación de comunicación pues aquí lo esperamos a ver si hay hay la posibilidad de que él quiera venir en un debate de respeto de altura de altura de altura de racionalidad de altura de inteligencias claro y entonces bueno como dijo Zapata nuestra Tila del Sur quien no tenga miedo que dé un paso al frente de la Tila del Sur así es bien pues estimadas y estimados amigos por este día ha sido todo les agradecemos que comparta que comparta con sus amigos con sus familiares con todos sus conocidos este programa que en esta semana alcanzó más de 3 mil reproducciones y va a seguirse reproduciendo gracias Hervando algo que quieras agregar pues nada más amigos y amigos estemos pendientes a través de mi página de Facebook ahí voy a subir todo ¿cómo se llama tu página? mi página es Hervando Galindo Ríos bien ahí estamos para servirles y desde luego con los medios como el del maestro Abacún Reyes Parra pues estamos en comunicación permanente bien pues por hoy ha sido todo se despide de ustedes Abacún Reyes Parra periodista y cronista de Atlixco que pase usted un muy buen día un buen sábado de gloria hasta luego hasta la próxima lo mejor de lo mejor